Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. ¡Suscríbete! Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. Este video está patrocinado por los miembros del canal. ¡Suscríbete! 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 Ahí está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sigue siendo un poco igual a la zona de la Climb Solace, por cierto. Digo, la Climb Solace del Kaizo. Sigue siendo la misma zona del Kaizo, más o menos, porque se nota que todos están en el mismo mod para tratar de modificarlo y que sea más complicado. Por esa razón se siente mucho más difícil, pero es la misma zona, simplemente con menos enemigos. Gracias a que su Senpai hay menos enemigos porque el men que hizo esta edición no es idiota. No odia a la gente como otros. Oh, este sí sabe editar mods, no como el otro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con ese...? Yo qué sé. Paso completamente de descubrir qué pasó ahí. Paso completamente de descubrir qué pasó ahí. En serio, no tengo ni idea. Acabo de ver que me sobrevivió un golpe que no debería haber sobrevivido, pero bueno. 55 de daño, eh. Llego a ver cuando quite 800. Me va a ser tan feliz. Me va a ser su novia, en pocas palabras de espada. 54, aquí está bien, eh. ¿Sabes dónde está lo de Mothman? Si tapa, bueno, el nombre del enemigo tapa mucho lo que viene siendo la visión. No debería, pero tapa la visión. ¿Puedo dar dinero de esos cofres? Puede haber. ¿Va a haber? No lo va a haber. Me casi me matan otra vez porque ando medio distraído ya. Es que lo que me dicen en peor es que también grabas un montón de episodios en horarios que no deberías porque estás destrozado. Y yo, sí, cierto, pero... Cuando uno es bueno, pues lo hace bien. Siempre. No importa cómo, no importa cuándo, lo haces perfecto porque... No, eh, tengo que hacerlo bien porque si no me va a matar. Tengo que usar Skull ahora sí. No sé, llegar al punto guardado rápido, pero... Porque hubiera un objeto como los de TP, pero tienes que usar un mod para que salga ese objeto. Que es el... Se serviría como el... Igual que el otro mod. Como el otro mod, el... Por lo cual es un randomizer también el objeto principal. Se me hace muy raro que el... Que el diccionario de la... Bueno, el diccionario... El libro donde te dicen exactamente dónde conseguir la porquería esta. No te dice bien la locación del objeto, eh. Te la dice muy por encima. Joder. No le voy a pegar, en serio. Me pongo muy nervioso cuando no les puedo pegar a los enemigos porque... Siento que tienen un montón la ventaja que me van a pegar en cualquier momento. Que me van a volver a matar, creo, con la vieja chota, eh. Porque la vieja chota tiene ventajas sobre mí siempre. Por la distancia y el movimiento que maneja. Está envuelta en su cuckoo, y pues si se envuelve no sale tan fácilmente. Vale. Vale. Ahí está. Perfecto. Es como el kaizo, eh. Me pone un poco nervioso de todo modo. O sea, por más que lo hagas bien, no sale todo perfecto siempre. Y te pones muy nervioso. Hoy me pongo muy nervioso. Incluso aquí me pueden matar, eh. Esta vieja chota donde hunde... Estuve a punto de no darle click al X. Bueno, tengo configurado el control de la play con el botón X salto. Estuve a un pequeño rozón de no darle el doble salto y el gato me iba a hacer instagill. ¡Ay, Jesús bendito! ¡Ayúdame, Jesús! No, bueno, todo perfecto. Ahora sí. Matemos todo lo que se mueva con odio. Porque tenemos una espada fuerte, tengo... Tengo la convicción de Jesucito en mi corazón. Y no hay forma de que yo pierda. Ya no. Ahora todos caerán ante mí. Todos tienen miedo. Hasta verme a los ojos. No mames, ese cabrón es el que... Es el que mete los dedos en las nalgas. Sí, soy yo. Me has descubierto. Soy el que me gusta meter los dedos en el CC. Ah, ya no. Ya pasamos el juego, chicos. Ya sí, ya sí. Con la claim solid ya me siento súper de chill, súper relajado. Difícilmente hay un enemigo que me pueda matar tan fácil. Me van a matar. ¿Me pueden matar fácilmente? Sí, me pueden matar. Pero no va a ser por... Porque tenga muy mala suerte. Sino porque... Pasará. Pasará. Y yo voy a llorar. Y yo llore de... Ah, no. Casi me pegó con el Poison Worm. Porque pensé que la había pegado, eh. Lo bueno es que el creador de este mod no modificó la velocidad de la espada del... No más modificó la ubicación del espada. Por lo demás, funciona igual. Y eso a papá le hace muy feliz. Coño. No hizo el Flame Armor. Pero igual llegué. Teleport. Eh... Voy a grabar. Voy a grabar en la zona esta porque no quiero repetir otro camino atrás. Dejame. Deja que los dioses guíen mi mano. De pajero. Vamos a ir al Coliseo y vamos por Legión. Que Legión va a ser más fácil con esa espada que en... Que en... Que en Legión en el... Ojalá no sea una... Una doble Legión. Que sea una Legión normal y que no se bloqueaba arriba. Porque si estoy viendo un poquito de patrones del Kaizo. Me pone nervioso. De que no haya agarrado el mod. Me lo haya pegado por encima y no le puso más enemigos. Y pues ya sabes que papá se pone muy nervioso siempre. Porque hay hijos de su... No, hay hijos... Hay un montón de desgraciados ahora. Hay un montón de desgraciados que en una de esas te empinan y te matan. Como será el combate contra... Es que me estoy imaginando el combate contra el... Contra el... Contra el... Caos. Y estoy pensando como va a ser. Porque ahí no voy a poder hacer un Overflow. No creo que pueda ser el Overflow. Porque no hay modificadores negativos. No. No. Paso. Lo peor que pasa, estoy triste. Estoy perdido el Gaming. No es cierto. Estoy sad porque me pegan. Es que me sube un alma Triton. Pero se debe a más 17. Tengo agua 14 o algo así. Tranquilo, papi No me pegues, gorgón, cálmate Estamos chupando tranquilos Quiero llegar al colisón que estoy ahorita Medio es un tridente, eh Es porquería Es basura el juego Hijo de tu madre, vieron eso Lo acabé, lo alcancé a esquivar por pura suerte Bueno, aquí apuñalan a la mujer esta Pero aquí abajo hay Hay Lubicans, ¿no? No había Lubicans aquí No, casi me mata, eh Ah, no, aquí no hay Lubicans porque eso es en el mod del... Chicos, tengo trauma Primera comida del juego, eh Primera comida que he conseguido en todo el juego, eh Primer alimento comestible delicioso que puedo usar Estos perros me pueden matar en un descuido de Dios Bien Let's go Ah, es cierto que no parecen enemigos Bueno, no sé si parezcan enemigos Ahí van los cholos, eh Puro tuca aquí, mira Pero vamos a reventar Hay enemigos, eh En la parte... En el original juego no había enemigos aquí En el juego original no había enemigos, eh Iba a pasar, pero corriendo, eh Iba a pasar Dije, no va a aparecer nadie Hola ¿Te acuerdas de mí? Yo soy un tú Te reviento A ver, va Está siendo más fácil de lo que esperaba este mod, eh Yo iba a ser, dije, va a ser súper difícil Que no sé qué, bla, bla, bla Es que me había leído comentarios en... Es que a veces me guío mucho por los comentarios De algunos mods Porque hay gente que publica un mod Y hablan del mod Y dicen, no, el mod es muy difícil Porque tiene esta mecánica Y yo, ok, lo pruebo y está aquí Está bien Tiene una dificultad aceptable, que se le llama Como el modo Souls del Reborn Que está haciendo GG Bueno, ahora es bueno jugando Pues ya ves Pues tú sabes, papá Ya, Wex, muérete Mucha mamá para estarte moviendo Uh, level Level 9 265 Y nos seguimos siendo fuertes No se están dando el boosting Pero, da igual Solamente dos por el señor Es cierto, tengo que estudiar ahorita También un poquito, chicos Yo no me acuerdo bien Cómo sacar la maldita matriz inversa Tengo que usar el método de Gauss Y me hago un montón de penes Otra vez aprender Porque se me olvidan las cosas Porque ya estoy viejo No, eh Porque no me acuerdo cositas, chicos Porque cuando Gauss Yo estaba ahí con el método Gauss El método, eh Dije, mira Sigo por aquí Y vas a lograr muchas cosas Sí, no Es cierto Vamos a seguir la habilidad de legión De una vez Eh Voy a destruir todo su guardia Ya saben Destruir toda su coraza Y luego Encuelarlo Tú 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 Ya puede tirar mi Shiloso Ya puro Cholo aquí Que pelo papito Santo Dios Que sonido No me pegue señor región Dame tu alma Dame tu alma Ya aguanto un golpe y medio Bueno aguanto dos golpes De unos enemigos fáciles Voy a grabar obviamente por seguridad de mi ano Porque vamos a derrotar a legión El señor de los Bueno la señorita de los muertos Acabo de partir la cabeza Y le dije ¿Quién es el hombre? Ay soy tuyo Legión soy tuya A ver vamos rapidín Rapidón Recuerdo la habilidad de Black Panther Pero ahí súper rápido Y destrozando pisos Pero no Ok Aquí por las habilidades altas de morir Así que despacito Son Cagnasos Estos son fáciles Porque ya pasamos por la zona fea Los Cagnasos para mi son Cagnasos Es bueno eh Este objeto Pero es una base Es bueno Ya podemos ir por la segunda alma Que yo creo que va a ser Bat No debe ser Obviamente Que alma sería Tengo que pensar No sé si es el nombre Manticore Bueno Debe ser alma de No de Bat ¿Cómo se llama? De Sucuba Va a ser Sucuba Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Que esté logótica o qué? Me invitan Y que no haya Ah si tengo que agarrar Que no me he dicho Estoy esquivando Por pura suerte Galamos Mira si eh Pegando los golpes al azar Rápido Hasta que se acerquen lo suficiente Y se revienten solo Porque Joder Mi alma descanse Ya bueno salgo de las zonas feas Ya mi alma descanse Sientes que mi sisi disco Se dice que papi Estás muy asustado Y yo si Casi me mat Como digo Pegué Casi me mat Bastante fácil Que ahí estoy viendo otro Estaba viendo hace rato Que sacaron un Fangain de Kazudini Muy interesante Voy a subirlo Ya saben Ultima se está dando cuenta Que estoy haciendo Directos de juegos random Muchos juegos random Bueno Yu-Gi-Oh! Forbio Memorios Que me están gustando un montón esos Y estoy jugando cosas nuevas Me está gustando mucho Que haya cambiado un poquito La estética del canal Que solamente los videos grabados La gran mayoría Son videos de Son videos de como se llama De Kazudini O sea Me gusta el juego Pero me gusta jugarlo Como de chill Lo demás es en directo Me gusta más sentirlo Porque a veces Yo me he pasado el juego Muchas veces Y aquí pues está Esa mecánica Me extraña Y me la estoy pasando Muy bien Para ser Y espero que sigan Con su apoyo Porque la verdad Me pasó muy bien en directo Jugando juegos Que normalmente nunca juego En este caso Ya empezamos con el Dex Running Que lo estamos pasando Tranquilamente de chill Y lo estamos pasando muy bien Y yo sigo jugando Y el Doki Doki También me lo quiero terminar Que parece una tontería Pero al final Está medio raro E interesante Es una cosa extraña Una combinación muy extraña Ay que me muero chicos Es que como ya es arradito Me comí algo rápido Y como que me dio un poquito De No mames No le doy a la cartera Ay no mames Llego a este cabrón Che estúpido No Yoko te mataron Cuando vas A una colonia fea Y a tu guay No no pasa nada Me pegaron una chinga Soma ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? Ay ese cabrón Me dijo que le diera La cartera Y el celular Y pues aquí Traía mi boleto Del metro Pues no se lo di Le dije Pues pícame culero ¿Y qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Pues lo hizo Pendejo Me picó No, no, no No te pierdas No te pierdas No Si se los pendejos Soma No la pudiste proteger Pero señor polio Usted es un pendejo Te va a ir Estoy enojado ya Todo un lora distinto A Casolini I feel I'm going to be Manipulated No No está siendo manipulado Soma Tú siga adelante Echale huevos Echale ganas a la vida Echale ganas a la vida No te están manipulando Tú crees en Dios La arena Que te aviento En el La arena que tengo en el ano Dios mío Está mi pana Nintesco Ni entierro también Me va a enterrar Dame tu alma Para subir Lo vi ser que no lo pude esquivar Pero bueno chicos Voy a dejar el episodio por aquí Espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy No olviden dejar tu suculento like Suscríbete a mi canal Si no te has suscrito Dale click a la campana Para que te lleguen notificaciones Cuando hago directo Siguienme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter En la descripción Están en directo Si nada más les hagan peor Que tengan un excelente día Y no os voy a decir el video Muchas gracias a los miembros del canal Que son los siguientes Nos vemos mañana chicos Hasta pronto Yo voy a poner a renderizar esas cosas Mientras hago un par de cositas acá en casa Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!